Ya han pasado solo cuatro días desde las elecciones en Cataluña y ya se empieza a hablar de referéndum. Los anticapitalistas de la CUP están presionando a Esquerra. Quieren que a cambio de apoyarles en la investidura pongan fecha ya para un nuevo referéndum de autodeterminación. Laura Fábregas, cuéntanos. Exactamente, la CUP lo que quiere es llevar la política catalana a la casilla de salida del procés, que es volver a empezar de cero, volver a situar el Estado contra las cuerdas, y esto pasa por hacer un nuevo referéndum como el 1 de octubre, porque ellos reivindican el 1 de octubre como un gran éxito de movilización y de la política de hechos consumados, que es forzar un nuevo referéndum, aunque no haya el aval del gobierno de España, para volver a situar a Cataluña en un marco de confrontación para la independencia. Y además quieren incluir en este plan a los comuns, al ala catalana de Podemos. Sí, Esquerra es verdad que también fuerza para hacer la vía amplia que dicen ellos hacia la independencia, y esto es sumar también a los comuns. Y de hecho a la CUP esto le va bien porque es verdad que desde la izquierda alternativa siempre se les ha acusado de haber investido ya a dos presidentes de derechas. Entonces quieren que los comuns, ya que están a favor del derecho a decidir, lo que ellos llaman derecho a decidir y del dato de tormentación, dicen, oye, si vosotros defendéis esto, tenéis que apoyar un gobierno que va a trabajar en esta línea. Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias Laura. Exacto.